Con esta exposición se inaugura el nuevo curso de actividades culturales y es importante porque este círculo, esta entidad, desde hace mucho tiempo le da una gran importancia a los hechos culturales. Entonces se mima con especial cuidado y sobre todo, tanto el presidente como la Junta de Directiva de la Comisión de Cultura, nos preocupamos de que la calidad de los hechos culturales, de los acontecimientos culturales, pues que además de tener gran variedad, o sea que abarquen todo tipo de actividades culturales, o sea que entra igual la música que la literatura, la poesía, la historia, la arqueología, la pintura tiene también un gran protagonismo, pero además de intentar que tengan variedad, siempre procuramos, o siempre lo intentamos por lo menos, que esa variedad vaya unida a una gran calidad, buscando a las personas con mayor nivel que pueden en cada momento encargarse de esa actividad. Aunque no siempre las organizamos nosotros, sino que como en este caso, hay un comisario que se encarga de organizarlas y nosotros solamente ofrecemos el sitio y nos prestamos a ayudar en todo lo que haga falta. El título de la exposición es La mirada de Huenes, que es el fotógrafo al que le dedicamos la exposición, eso es la tierra del pintor tunecino, que era el marido de la pintora Beppo, llamado Abdul Wahab. La exposición es una exposición que me llegó a mí hace como dos años, porque resulta que las colecciones de Villa del Río están compuestas por pintores como son Beppo, Abdul Wahab, y yo tengo mucho contacto con la familia de Abdul Wahab, la familia tunecina. Entonces me contaron que en los años 30, a finales de los años 20, a principios de los años 30, su tío abuelo, Abdul Wahab, marido de la pintora Beppo, había ido a Túnez con el pintor Huenes y había hecho una serie de fotografías allí y ellos tenían los negativos y los derechos de autor de estas fotos. Me comentaron que si yo conocí algún sitio para exponerlas en Córdoba, porque ellos son árabes, tienen muchísimo contacto con Córdoba, aunque yo ahora actualmente viven en París, y hablé con el Círculo de la Amistad y empezamos las negociaciones para hacer esta bella exposición que tenemos hoy. Son ciento y pico fotos, pero hemos escogido, la primera parte son retratos, retratos de la gente de Túnez, prostitutas, oficios, personas que están trabajando, pobres, y luego haremos ya otra selección, porque hay tres selecciones de estas obras de Huenes. Huenes era un fotógrafo, nació en 1900, de origen ruso, que es de padre alemán y de madre de origen americano, pero nació en Rusia, y este señor con la Revolución Rusa se marchó de Rusia, entonces llegó a Londres. Allí en Londres, pues tenían mucha relación con una pintora, que era nuestra amiga Beppo, que estaba estudiando en la Escuela de Arte de Londres, en las Leyes de Londres, y total, se conocieron, pero luego perdieron el contacto. Él pasó a París y luego Beppo llegó a París, y allí fue donde se encontraron. Entonces fue Beppo la que se lo presentó a su marido, bueno, o a su pareja, porque luego ya fue cuando se casaron, a Durba Had. Entonces con esta familia, los a Durba Had, son una familia muy culta, estaban todos amantes de la cultura, amantes de la poesía, amantes de la música, amantes de todo lo que había en el París de los años 20, que estaban todas las vanguardias en plena ebullición. Hicieron muchísima amistad y entonces fue cuando a Durba, a todos sus amigos, tanto a Pasquen como a Croc, a todos los amigos pintores, los llevaba allí a Túnez para enseñarles su tierra. Y todos se enamoraron de la luz de Túnez, todos pintaban Túnez. E incluso llevó a este fotógrafo a Güene, y Güene quedó prendado también de la luz de Túnez. No obstante, Güene, como ya estaba poniendo la luz con Man Ray, pues se quedó asombrado de estas caras, porque él sacaba la psicología de todos estos personajes. Entonces con estos claroscuros que tenemos, pues tenemos aquí una exposición, yo qué sé, que da la belleza de toda persona que se encontraba y la fotografiaba, y vemos que cada persona es un cuadro. Cómo está puesta, las características de la persona, la psicología de la persona, la puesta en escena, la luz, es una cosa que la fotografía de los años 20, pues no tiene ahora como es ahora que tiene las características actuales. Os invito a que vengáis porque yo creo que merece mucho la pena. Primero porque creo que es la primera vez que se expone y una oportunidad única para ver una obra de un autor de esta calidad. Y por otra parte porque puede estar abierta desde el día 7 hasta el 19 de septiembre en un horario de tarde, de 18 a 21. Entonces os invito a que vengáis porque creo que es una oportunidad única.